Aleluya, 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 Aleluya Amados hermanos, disculpen pero vengo más caliente que Pate Camillo cruzando el desierto Más caliente que el trinche de Satanás Me he visto obligado a regresar a la tierra del más allá al más acá Sobre todo aquí al Perú Porque me siento más que indignado por todo lo que está pasando en mi país ¿Cómo es posible que un desgraciado golpea a una criatura hasta hacer a sangrar? Encima lo niega Y lo peor de todo es que la madre de la criatura lo defina al sujeto este ¿Dónde estamos? O sea, la madre prefiere defender al padrastro que a su propio hijo Por Dios, ¿qué pasa en el mundo? Esa pobre criatura sangrada en la nariz El padre biológico ahora pide la custodia del niño Pero resulta que este papá hace un año no veía a sus hijos Y si no es por el video, el señor ni ha enterado de lo que sucedía con su pequeño ¿Qué clase de familia es esta? ¿Y qué hace el Estado para proteger a nuestras criaturas, a nuestros angelitos? Poco o nada Para colmo, la mamá del niño es abogada de familia Y se hace la loca con las agresiones a su propio hijo Creo que la que tiene que ver con esto es la ministra de la mujer, ¿no? ¿Qué va a haber, pues, hombre? Si la ministra es su empleada del hogar que está embarazada no le paga su seguro Por eso digo, estamos en el Perú Solo aquí pueden suceder estas cosas sin que nadie haga nada ¿Pero qué van a hacer, pues, si todos los políticos están más preocupados en resolver sus enredos? Por no decir delitos Y ese otro salvaje Porque otra cosa no se le puede decir, ¿ah? Que golpea ese perrito, ese animalito hasta reventarle los testículos ¿Pero qué clase de ser humano es ese? Que se hace el valiente como un ser indefenso Y en este país aún no existe una ley que proteja a los animales Más bien hay leyes que protegen a estos animales Con el perdón de los animales Porque no los meten a la cárcel por sus salvajadas ¿Cómo se puede seguir permitiendo tanto abuso con seres? Seres que no dan tanto amor, cariño y tanta lealtad Otro ejemplo ¿Cómo se puede seguir permitiendo que, sobretexto de la fiesta del mes morado Sigan matando cruelmente toros Y muchos festejen la muerte del animal Todo para que digan que van a los toros ¿No? Que tienden de toros ¿Quién entiende que pueda disfrutarse salvajemente la muerte y el sacrificio de un animal? Mi madre es cachorro, pero mi madre ¡Maldita sea! ¿Y quién defiende estas salvajadas? Nada más y nada menos que el premio Nobel de Literatura Increíble, pero cierto Hasta que me cansé Pasando a otro tema ¿Qué me dice, señor Urresti? ¿Cómo van las cosas? Usted es el mejor respondiendo Twitter Usted es el mejor poniendo en su sitio a todos los que atacan al gobierno Usted es el mejor respondiendo mal y con cachas la prensa Pero qué bueno sería que también sea el mejor Solucionando el problema de violencia que ha desbordado al país De casualidad Señor ministro Se enteró lo que pasó ayer en un chifre en San Borja Que entraron como Pedro en su casa Unos delincuentes Golpearon, robaron Y como broche de oro le metieron dos balazos en la pierna al taxista Por decirle este al choro Que se tire su vietera pero que le dé su documento ¡Qué barbaridad! Y esto no es nada Ahora los choros entran a los locales ya cara limpia Sin cubrirse el rostro Porque saben estos que no les va a pasar absolutamente nada Y yo me pregunto Con todo respeto señor ministro del interior Y ojalá no me mande un tuit por lo que voy a decir Usted es un tipo carismático Con calle Con esquina Con barrunto Cae bien en todos los sectores Ok, de acuerdo Bien pulenta Pero si a usted le quitamos la locuacidad El cercamo Lo rápido que es para responder a los que lo atacan ¿Qué nos queda? Señor ministro Dese cuenta No estamos avanzando en nada en el tema de seguridad Esto no es un concurso para ver ¿Cuál es el mejor ministro? ¿O el más popular? ¿O el que más aprobación tiene en el gabinete? ¿O quién se proyecta? No, esto se trata de resultados De que no muera más gente inocente De que se pueda salir a las calles tranquilo De que la familia puede irse a una pollería Con su familia Con la seguridad Que no le va a pasar absolutamente nada malo ¿Es mucho pedir eso? ¿No cree que pierde tiempo en peleas vía tuit Cuando debería estar haciendo más por la seguridad? Y no me venga con que este es un problema Que no se puede resolver de la noche para la mañana Que de un día pronto Porque con ese cuento En el Perú no se resuelve nunca nada Pero no todo es malo Quiero rendir mi homenaje A los bomberos del Perú Que nos dieron una gran lección de vida Y entrega por su labor Ellos son los menos reconocidos Que en este país Muchas veces ni uniforme apropiado tienen ¿Acaso no hay trajes de asbesto para combatir el fuego? Pero igual ellos dan la vida por su prójimo Mientras algunas autoridades piensan Cómo tirarse la plata de los municipios De las presidencias regionales Ellos dan todo de sí Ojalá que Cositumala les haga un reconocimiento Y el Congreso me han contado Después de unos años Han hecho algo bueno Le han dado 10.000 soles a cada una de las familias De los bomberos heridos Pero eso es poco Ellos necesitan más apoyo Yo creo que si los bomberos van al brain Con ese coraje y valentía Acaban en una semana con todo lo malo que hay por allá Y ojo Con la cuarta parte del presupuesto que se destina Y muchas veces no se rinden cuentas O me equivoco Bueno, me voy recontrasado Y me regreso a mi nube Pero me quito más caliente Que aceite de churro Pero con la esperanza Que despertemos todos de una vez De esta pesadilla Y no repitamos los errores del pasado Y pórtese bien porque Aquí el que no cae Rebala Hasta mañana Si me dejan ¡Suscríbete al canal!